me han hecho famosa esos videos han sido una si pero tu no te imaginas lo que la gente no sabe que eso es porque los muchachos del mismo golpe son bailarines son muy buenos bailando porque si usted pata sorda no se le ocurra que yo lo siento doctor usted va para la próxima bicicletada que tenemos aquí mi amor mira yo tengo una edad que en mi época no dejaba montar una bicicleta usted no sabe montar bicicleta pero ni cerca porque lo que se preocupaba la mamá de nosotros era que tu no te pelaras las rodillas entonces tu sabes que Jorge es lo que tiene 40 años pero si con yo 68 me caigo de una bicicleta ahi mismo paso gracias mi unguito le retiramos la invitacion retírenla pero con toda Jorge yo tengo una denuncia muy seria venga adelante Jorge me preocupa tanto es la tercera vez Jorge que me roban la identidad mira hoy fue una señora que le depositó a una gente Jorge que esta ahí mira esta en el internet todo en el facebook yo una oficina que no se donde esta cobrándole un dineral yo nada mas tengo una oficina la misma de toda la vida señor esta cara que ustedes ven en el mismo golpe y en los diferentes programas es la unica persona que trabaja en mi oficina ustedes no pueden estar yendo a todos estos lugares mira Jorge en el internet ponen muchisimos sites gente una señora hoy pagó 60 mil pesos porque una señora llamada Yavira Morel que en la que se yo que con la que se yo cuanto le garantizó su visa entonces ustedes no pueden seguir tan incrédulos yo no tengo yo nada mas tengo la misma oficina de toda la vida en la Ortega y Gasesquina Kennedy la unica que atiende a las personas soy yo y en mi oficina se cobra mil pesos por una consulta yo no puedo seguir protegiendo este pueblo es la tercera vez que voy a la procuraduría se trata pero ustedes no pueden seguir dejándose engañar en este con estas redes sociales señora hasta que ustedes no le vean la cara la doctora no entreguen que la doctora siempre este en su oficina y no trabajo con nadie Albert soy yo la unica que ve personas o sea la doctora Yadina Morel tiene su oficina ha dicho su dirección 80 veces ahí en la Kennedy con Ortega y Gasesquina y soy la unica que atiendo allá no hay mas nadie entonces ya uno no puede hacer mas nada protegiéndolos a ustedes a mi me da mucha pena pero de verdad de verdad esta cara que ustedes ven donde es Hochi que ven en en Chevere Night es la unica persona que se llama Yadina Morel que ustedes oyen que yo no puedo hacer mas nada para que ustedes con este sueño de viajar sean capaces de depositar en una cuenta de banco con mi nombre 60 mil para que yo le doy 60 mil pesos me tiene que buscar a Donald Trump y Casalo 60 mil 60 lo vi yo hoy señores y hay bandas oigan bien lo que vamos a decir ahora hay bandas que se dedican a eso a esperar que personas callan en ese gancho hay bandas que se dedican a estafar personas por teléfono miren el perfil que le han hecho a la doctora Morel y lleno de fotos mías si porque en Google pero señor en Google hay muchísimas fotos pero no es eso que me retratan ahí salgo yo mira Albert eso de la televisión que me retratan porque esa mi no 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 porque doctora en Google usted por ejemplo pone ahora mismo Yadira Morel y usted puede encontrar un sinnúmero de fotos suyas que eso es válido ahora mismo lo que no es válido es que usted esté depositando dinero por redes sociales por mensajes de texto por whatsapp ni nada por el estilo hasta que usted no le vea la cara a la persona en este caso a la doctora Yadira Morel usted no puede desembolsar que le dijeron que yo estoy de viaje todo eso es mentira yo soy la única persona que atiendo al público y no le puedo hablar a nadie señores se asesoran para llenar un formulario pero quien le va a conseguir visa la visa la da un consul en el consulado americano yo lo siento mucho dos veces fui a la procuraduría hice denuncias porque ellos le dan seguimiento y ubican quien es pero ya ustedes tienen que tomar un poquito más de conciencia ustedes me ven en todas partes esta es la única cara que tengo y ya yo no puedo hacer más nada para protegerlos solo soy la única persona que trabaja en mi oficina la única persona que atiende clientes para fines de consulta y yo de verdad de verdad que me da mucha pena pero no hay nada más que yo pueda hacer vamos a esperar doctora que la gente siga tomando conciencia de esto y vamos a esperar también que usted pueda buscar siempre asesoría no usted como doctora sino el oyente que siempre busca asesoría si usted no sabe mucho de tecnología busque un hijo busque un primo busque un tío que si sepa y vuelvo y repito hasta que no le vean la cara a la doctora Morel no tiene que darle un peso la doctora tiene una oficina bellísima estructurada bien cómoda que usted va ahí y ahí usted llena su formulario la asesora le hacen todo lo que usted necesita y uno no puede prometerle nada a nadie y ustedes no tienen que estar señores una consulta de esto no puede costar más de 500 mil pesos pero por favor 500 o 1000 pesos no dejen estafar de esa forma yo lo siento mucho yo tengo meses lidiando con este problema pero ya yo no sé que yo voy a hacer porque mire yo estoy aquí este programa ustedes le ven la cara a todos nosotros voy a Chevere Night tengo a Yadira esa es la cara la única que ustedes pueden hablar y la única persona que la va a asesorar yo de verdad de verdad me da muchísima pena pero yo no los puedo proteger más de lo que ustedes mismos deban de entender que yo soy la única Yadira Morel que trabaja esto y que me llamo así yo no puedo mira eso es lleno en las redes sociales y nota la doctora Morel ha dicho muchísimas veces que no utiliza redes sociales que no las tengo que yo no sé solo están creando buscan fotos mías de todas las exposiciones públicas que yo tengo y están haciendo eso y cuando esa señora señores depositó 64 mil pesos en una cuenta que yo fui ya esta mañana voy a hacer la denuncia con el nombre pero que cuenta yo no tengo cuenta y nadie me tiene que depositar nada entonces de verdad de verdad que lo lamento mucho me da mucha pena pero no sé que más puedo hacer de verdad de verdad ustedes tienen que tener un poco más de conciencia identificar que lo están pero y como ustedes van a dar que se ha hecho mil pesos señores si tienen que ser más cautelosos también va a asesorarse más no 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 el deseo de viajar no le puede poner a ustedes una ceguera de esa categoría claro eso no puede ser y nadie la única persona que da visa es el consulado americano cuando usted va a una cita nadie le puede ser la doctora solo da la asesoría la asesoría se le puede llenar un formulario si usted es una persona que no tiene la capacidad tecnológica de llenarlo porque es virtual pero la única persona que da visa es aquellos que están en el consulado americano representando nadie más da visa no se lleven de eso no se dejen engañar y ya ustedes escucharon el precio que dijo la doctora por consulta o sea que por favor mínimo prácticamente simbólico mil pesos y cuando las personas yo la entrevisto y veo que no califican veo lo que gana le digo mire le van a devolver su dinero porque realmente el propósito es servir no estafar pero ustedes mismos son los que se están dejando engañar gracias doctora por esa aclaración tan importante ya lo saben vamos a recibir ahora las llamadas para que le hagan sus preguntas y sus consultas a la doctora Yadira Morel 809-540-1065 buenas hola si buenas muy buenas si le habla Rafael Caraballo yo quiero hacerle una pregunta a la doctora si dígame si mire mi esposa me solicitó una residencia en enero de este año y yo tengo visa yo he ido varias veces y las veces que he ido me he quedado de uno o dos meses porque yo soy independiente entonces la pregunta que le hago es la siguiente si yo por aquí o por ahí en uno de esos viajes que yo voy el oficial de inmigración que está en su derecho viene y me quita la visa ese proceso de residencia se ve entorpecido por eso para nada en lo absoluto porque a usted le cancelarían la visa primero por la frecuencia con la que está bajando que nadie coge vacaciones como todos los meses sea bien transparente señor y por qué usted viaja tanto mire lo que pasa mi esposa es residente ella me pidió la residencia estoy en ese trámite y además tengo mi propio negocio no soy empleado y cada vez que veo una oportunidad pero no se debe quedar largos periodos usted se puede quedar dos o tres semanas porque los largos periodos son los que crean sospechas y miedo de que teniendo en cuenta que ya en el sistema ya pueden ver que usted tiene una petición piensen que a usted se le puede quedar conducta que es muy típica de sus compatriotas de nada buenas noches sí, buenas, buenas buenas una pregunta a la querida doctora dígame doctora un hermano mío vive en Estados Unidos este fue legal con visa pero hace más de un año este fue pero él se casó allá con una persona residente por amor en ese train surgieron unos inconvenientes ajeno a él y ellos no han podido vivir juntos pero y que matrimonio es este que no vive junto un conflicto un conflicto de 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 pareja de otra pareja que ella tenía bueno entonces ya ella en diciembre se hizo ciudadana eh que pasaría con el caso de él porque no le ha llegado todavía afectación ni nada bueno él va a tener muchos problemas porque de acuerdo al tiempo que usted me indica yo creo que ese señor va a llegar a tener más de seis meses cuando les vayan a procesar el caso y una estadía mayor de seis meses representa una violación de su visado y en muchas ocasiones si pasa todo ese tiempo y va a una entrevista muchas veces se encuentran con que tiene que salir del país a esperar la residencia aquí y se le complica señora la visa de paseo no es para que la gente quede cuatro ni cinco ni tres meses ya no sabemos como dejárselo saber se ven muchas cancelaciones de visa y no es malo dejarle saber que al que le cancelan una visa por un tiempo muy largo de estadía en Estados Unidos no se junta con una visa oigan eso ay padre santo así que organicen eso que las vacaciones son veintiún días treinta días yo no sé no son cuatro ni cinco meses yo conozco un caso no sé si lo comenté doctora don pana no me dieron seis meses y él él trabaja de octubre a febrero trabaja con pelotero y aquí trabaja en academia es un trabajo bien bien flexible y se fue cuatro meses doctora cuatro meses y medio y vino no yo no dure los seis meses me dieron seis meses doctora no ha habido forma de ese muchacho conseguir visa es que no la va a conseguir a nivel de equipo de pelota le mandan cartas esto lo otro que cuatro meses no son vacaciones señores y los dominicanos son expertos hoy vi yo una persona que me dijo pero a mí me faltaron seis días para los seis meses digo ay y usted cree que que usted cree que eso es bueno o malo no bien porque yo no violé la ley yo no dure oye que vacaciones cinco meses y veintisiete días pero nada con eso no se ha podido nunca a mí me salieron todas las canas que tengo en este trabajo y eso no va a cambiar buenas muy buenas hola hola yo quiero preguntarle a la doctora yo soy de Santiago y quiero una consulta con él y ella antes tenía consulta en los viernes yo quiero saber si todavía ella da consulta en Santiago en los viernes y dónde y cómo me puedo comunicar con ella no yo no voy a Santiago ya hace mucho tiempo hace dos años que yo no voy a Santiago no tengo oficina en Santiago no tengo televisión en Santiago y no trabajo en Santiago ok doctora pues ya le llamaré a su oficina entonces ok gracias buenas hola buenas 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 si dígame una pregunta y estas personas que le ponen a uno por cualquier otro hombre paja eh eh 50 pesos 100 pesos y le ponen impidencialidad tú no puedes hacer como eso no entendí eso de 50 pesos que fue es que yo no estoy entendiendo de dónde surgen los 100 pesos dora usted le compramos le compramos un banco hola ay no yo no perdón con un banco con un préstamo que es lo que está hablando ajá entonces por ejemplo te cae de 50 pesos un ejemplo ajá perdón vuelve a marcar no se entiende nada no él llamó aquí sí pero no se entiende buenas muy buenas doctora sí mi novia ella es residente desde hace dos años yo tengo pensado casarme con ella si yo me caso aquí en el país yo puedo al otro día inmediatamente hacer la solicitud o tengo que esperar un tiempo en matrimonio no para nada desde el momento que tienen un acta de matrimonio ella como residente puede llenar los formularios el I-130 los E-25 y pedirle a su esposo porque eso es un proceso que está durando aproximadamente bueno esa petición está durando aproximadamente dos años porque están recibiendo la residencia los esposos de residencia de mayo del 16 o sea que inmediatamente lo pueden pedir porque el procedimiento está durando aproximadamente dos años doctora hermano padre ciudadano no padre ciudadano que pida a sus hijos casados tipo aproximado es la categoría F3 trabaja en el 2006 dura aproximadamente 12 años y va él y que piden arrastra a su esposa y a los hijos que el día que le toque la residencia no hayan cumplido 21 años buenas buenas saludos si doctora antes que nada feliz cumpleaños gracias 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 doctora mi pregunta es sencilla quisiera saber solamente si su oficina si usted está dando consulta los días sábados y de no ser así cuál se le da de su hijo no yo solamente trabajo de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde ok buenas si muy buena buenas señor SÍ, ME GUSTARÍA HACERLE UNA PREGUNTA A LA EXPERTA U ASESORA DE VIMAGE, YO TENGO UNA NOVIA DE 76 AÑOS, AMERICANA. ¿DE CUANTO? 76 AÑOS. NO, PERO ESO NO ES UNA NOVIA, UNA GENTE DE 76 AÑOS NO ES UNA NOVIA. SÍ, DOCTORA. ENAMORADO, DOCTORA. ¿Y CUANTO AÑOS TIENE USTED? LA VIDA ES LIBRE Y ALEGRE. SÍ, PERO EN EL CONSULADO Y EN EMIGRACIÓN LA VIDA NI ES LIBRE NI ES ALEGRE. JÁME, YO SERÍA ESTA LLAMADA, NO ME HACE COSAS. PERO ESTAMOS HABLANDO LA VERDAD. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE, CABAJERO? YO TENGO 57. ¡QUÉ DETALLE! ¡QUÉ PEQUEÑO! SÍ, ENTONCES, DOCTORA, ELLA SIEMPRE NO COMUNICAMOS, ELLA VIENE EN EL PAÍS, ENTONCES ESTA LOCA CONMIGO Y ELLA ME QUIERE LLEVAR. PERO NO DIGO YO, SÉ QUE SE LEVANTA UN MUCHACHITO A PONER LA OCCO. LLAMA A LA OFICINA, AMIGO, POR FAVOR, PORQUE YO NO QUIERO SER TESTIGO DEL FINAL. NO, PERO DEJAS QUE ES LO QUE QUIERE SABER. NO, NO SE CAYÓ AHÍ, SE CAYÓ, DOCTORA. BUENAS. SÍ, BUENAS. DIGA USTED. DIGA USTED. DIGA USTED. YO TENGO UN NIETO QUE TIENE SÍNDROM DE DAUN. ¿QUÉ TIENE QUÉ? SÍNDROM DE DAUN. 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 CUAPÁ TIENE VISAS, LO HA TENIDO TODO EL TIEMPO, QUE SI ELE PUEDE IR A BUSCAR LA VISAS AÉM. CÓROR. CÓROR. TODOS LOS PAPÁS O TODOS LOS MAMÁS PUEDEN BUSCARLE VISAS. DIGA, ¿QUÉ EDAD TIENE? TIENE 14 AÑOS. SÍ, CÓROR. 15, 15, DAUTORA. SÍ, CÓROR QUE SÍ. TODOS LOS PADRES, YA SEA SI ESTÁN JUNTOS O SEPARADOS, LE PUEDEN SOLICITAR VISAS A SUS HIJOS MENORES DE 18 AÑOS. SÍ, LO QUE PASA ES, DOCTORA, QUE ELLA, LA MAMÁ DE ELLA, SE QUEDÓ EN ESTADOS UNIDOS CON VISA, PERO SE QUEDÓ. AH, PERO NO LA TENGO. PERO NO LA VAN A DALE, MUCHACHITO, PORQUE LA MAMÁ ES COMO EL CORDÓN UBILICAR DE NUESTRAS VIDAS, Y CUANDO ESE SEÑOR PREGUNTA POR LA MAMÁ, EL YA VA A VER EN EL EXISTEMA QUE LA SEÑORA SE FÓ CON UNA VISA Y SE QUEDÓ ILEGAL. ENTONCES, IMAGÍNATE, PUEDE HABER UNA ALTA PRESUNCIÓN O SOSPECHA DE QUE EL MUCHACHITO QUE QUIERA QUEDAR CON SU MAMÁ Y QUÉ VAMOS A HACER. ESA VISA NO ESTÁ MUY POTABLE. OK. BUENAS. HOLA. BUENAS. DÍA. UNA PREGUNTA PARA LA DOCTORA, MIRE, MI EPOSA TIENE RESIDENCIA Y MI HIJO TAMBIÉN TENEMOS RESIDENCIA. HACE, NOSOTROS TENEMOS JUNTOS 12 AÑOS. ELLA TIENE 3 AÑOS VIAJANDO. Y DOS CASADOS TENEMOS 2 AÑOS. Y QUIERA SABER QUÉ TIEMPO ME QUIERA SON UNA PETICIÓN PORQUE ELLA ME PIDÓ HACE 2 AÑOS Y TODAVÍA A MÍ AQUÍ NO ME LLEGARON PAPELES PERO ELLA YA SÍ. ¿Y QUÉ UNA ESTÁ PREGUNTANDO? DÍGAME. ¿CUÁL ES SU PREGUNTA? ¿QUÉ TIEMPO DURA EL CASO? SI, ¿QUÉ TIEMPO DURA EL CASO? ESTÁN TRABAJANDO LOS CASOS QUE FUERON PRESENTADOS EN SU CATEGORÍA ANTES DE MAYO DEL 2016. BUENO, DOCTORA, MUCHÍSIMAS GRACIAS. NO, GRACIAS A USTED. Y GRACIAS POR LA ACLARACIÓN INICIAL. RECUERDEN, EL QUE QUIERA CONTACTARSE CON LA DOCTORA SOLO DEBE IR O LLAMAR A SU OFICINA. UNA SOLA, NO TENGO MÁS. LA ÚNICA. PLAZA METROPOLITANA, OLTEGA SESQUINA KENNEDY. UN SOLO TELEFONO Y LA ÚNICA PERSONA QUE VEA A LOS CLIENTES Y ATIENDE CLIENTES SOY YO. Y LA DOCTORA NO DAVISA, EH. OJO. SEGUIMOS, MAESTRO.